No, 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 la recono, la lucha de la lola, la puta, que lo remir, parió, la recalcadísima madre, hijo de remir, puta, la puta. Buah, qué boquita, ¿no? Que tengo. Y bueno, se me va el colectivo, ¿qué querés que haga? ¿Vos sabés qué tiene beneficios putear? Toda la vida nos dijeron que no hay que hacerlo, ahora te voy a... Un psicólogo en Inglaterra hizo este experimento. Le pidió a todos sus alumnos que metan sus manos en agua bien, bien helada para ver cuánto tiempo se la bancaban, ¿no? Congelándose. Después les pidió que hagan exactamente lo mismo, que vuelvan a poner las manos en el agua helada, pero que esta vez se descarguen puteando, que puteen todo lo que quieran. Así descubrieron el efecto energésico que tiene putear, porque cuando los estudiantes se descargaban sentían menos el agua helada. Creer o reventar, pero esto es posta, cuando los chicos pusieron las manos en agua helada por segunda vez y putearon, estuvieron 40 segundos más, se la bancaron 40 segundos más. Increíble. También está comprobado que el gran puteador, el que no para, no para, no para, no necesariamente es porque tiene poco vocabulario o tiene menos intelecto. Así que no me limpio la boca con... ¿Viste que hay gente que dice, ay, mirá cómo habla, qué poco vocabulario? Bueno, no. Este psicólogo descubrió que nuestras puteadas no tienen nada que ver con la complejidad de nuestro vocabulario. Stephens, este psicólogo, también descubrió que la puteada es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos. Vos fíjate esta situación, por ejemplo, te llega la nota de tu parcial y te sacás tú un 2. Lo primero que haces es putear. Bueno, es un mecanismo de defensa. ¿Qué harías si no fuese putear? No te vas a poner a romper la pared, ¿no? Es muy bueno todo. Y por último, también Stephens descubrió que la puteada te ayuda a expresarte, a comunicar, a enfatizar tus ideas. En la comunicación a veces las palabras que figuran en la Real Academia Española no son suficientes para decirle algo que sentimos y queremos expresarle a nuestro amigo, a nuestra pareja. Y relacionado a este último punto viene este último bonus track. Este psicólogo también descubrió que la puteada te hace una persona más transparente, más honesta. A partir de un montón de conversaciones que el psicólogo estudió, se dio cuenta que las personas que putean transmiten mucha más honestidad y transparencia que las que están más ahí recatadas. Te lo conté gracias a la velocidad 4G de Movistar. Y putea, putea, descargate, pero putea vos, no putees a la gente. Eso no. Putea para descargarte, no más. ¡Gracias!